Voy a contarle a la mamá ¿Dónde está mamá? En casa nos está esperando para ir a almorzar ¿Qué le vas a contar? Que la vaca me da miedo ¿Pero por qué te da miedo la vaca? Si es buena ¿Por qué? Cota Dale ¡Ay, caca! ¡Ay, caca! ¡No quedo, pisa! ¡No quedo!